¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 El primer que faremos es demanar el archivo, porque entendemos que todo lo que se ha practicado no hay ningún indicio de que se haya comido capa de los deputados que se están imputando. Y en cualquier caso, si esto no nos da, continuaremos insistiendo en la absoluta inocencia de los investigadores. Repetiría los delitos por los que se investigan? Sí, los delitos por los que se investigan son la incitación a odio, malversación y coacción. En principio es el que aparece en las declaraciones. ¿En la malversación? No, nosotros no. La malversación creemos que está o que en cierta manera s'ha apuntado más a la participación de los bomberos. No me hacíeu dir gaire cosa más, porque la verdad es que los bomberos no son nuestros clientes. Y a más a más, también nos sobta muchísimo que se pudiera ejecutar el pes de esta acción. El tema del dret d'admissión, el privat, el sustento, el que va passar en los clientes? Es una parte. Es una parte. Es una parte. Y tal y como van a ir los fets, tampoco sería encadenable dentro del dret d'admissión. Básicamente va ser un acuerdo entre todos los clientes. En cualquier caso, el dret d'admissión sí que tiene una limitación, que en cualquier caso lo que no puedes hacer es expulsar a un lugar, de los remontius, de la cisma, de la xarxobia, etc. No es el caso, evidentment. Al dret d'admissión, en cierta manera, hi ha un cert minuto. I va ser un acord? Es va arribar a un acord? Sí, en cierta manera sí. Què vol dir que va ser un acord? Les parts, en un moment determinat, van considerar que el millor per tots no continuaran al gimnàs i no hi ha cap problema. Gràcies.